Buenas noches, comienza ya Noticias 8. El gobierno financiará con 800.000 euros tres proyectos de Atapurca. Lo ha confirmado hoy la ministra de Ciencia e Innovación en su visita a los yacimientos y al Museo de la Evolución Humana. Allí ha puesto en valor el trabajo del equipo de investigación. Yo creo que sí, ¿no? Vengo a felicitar a los investigadores, a poner en valor su trabajo, pero desde luego a renovar la voluntad de seguir implicados y desde luego apostando por la ciencia y que la ciencia llegue a la ciudadanía. Además, en Noticias 8 las altas temperaturas favorecen los incendios. Esta tarde se han producido dos en la provincia, uno en Albaina, condado de Triviño, y otro en Valdeande, en la ribera del Duero. Y hoy también ha visitado Burgos el presidente de las Cortes de Castilla y León. Carlos Poyan ha sido recibido a primera hora de la mañana por el alcalde de Burgos. Después de esa reunión ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación y también con el delegado de la Junta. El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado incrementar un 30% el presupuesto de licitación para el mercado norte provisional. Desde el equipo de gobierno confían en que alguna empresa se interese por el proyecto y esté adjudicado antes de final de año. Esperamos que con este nuevo presupuesto que refleja los costes reales de una obra de estas características, el mercado provisional, finalmente, su construcción e instalación se ha contratado y debería estar a finales de año. El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos sigue haciendo las delicias de los asistentes. Anoche se subieron al escenario de la Plaza de San Juan los grupos procedentes de Ronda, Guinea-Bissau y Polonia, acompañados del folclore burgalés. Deportes. El Burgos Flutefútbol ha completado su portería para el próximo curso con un viejo conocido. Después de rescindir su contrato con el Real Madrid, José Antonio Caro volverá a defender la portería blanquinegra con un contrato para las dos próximas campañas. Avanzamos el tiempo. Mañana Burgos continúa en alerta naranja por altas temperaturas. Suben las máximas, pero también las mínimas. De hecho, en algunos puntos de la provincia no bajarán de los 20 y las máximas llegarán y sobrepasarán los 40 grados. Pues vamos ya con todo. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha visitado esta mañana los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana. Allí ha querido renovar el compromiso del Gobierno con este proyecto. Verónica González, cuéntanos. La ministra ha querido felicitar al equipo de investigación de estos yacimientos por la labor que hacen sobre la evolución humana y sobre todo por el hallazgo de los últimos restos encontrados del primer europeo. Aquí la ministra ha querido poner en valor la renovación y el compromiso del Gobierno con la aportación de 800.000 euros destinados a estos yacimientos. También los codirectores le han trasladado sus inquietudes por apostar de que este espacio sea más sostenible. Después de los yacimientos ha realizado una visita al Museo de la Evolución Humana. Aunque ya había visitado los yacimientos. Ya había visitado el yacimiento, ya había visitado el museo. Lo hace ahora en calidad de ministra. A que me transmitan las necesidades que por parte de la administración tenemos que seguir cubriendo para que esto sea posible. Allí ha podido ver el yacimiento de la cima del elefante, espacio donde las excavaciones han dejado al descubierto un nuevo fósil humano. El primer europeo de la humanidad y a falta de todos los estudios y de toda la investigación que ahora se hará con todo el rigor como siempre, pues es un motivo de alegría, de satisfacción. Una investigación que desde el Gobierno van a seguir apoyando, ha asegurado la ministra en lo que considera el presupuesto más alto de la historia destinado a la ciencia. Se ha resuelto el conocido plan nacional que le ha otorgado 800.000 euros de ayudas a este yacimiento precisamente para tres líneas de investigación que había presentado el yacimiento. Refuerzo que ha adelantado que irá también enfocado al proyecto del Museo de la Evolución Humana. Los codirectores de los yacimientos le han trasladado su apuesta para que este proyecto sea más sostenible. Me van a pasar una propuesta y a ver si a través de los fondos Next Generation podemos hacer posible que efectivamente este yacimiento, además de hacer ciencia, esté también en los nuevos retos de que la ciencia tiene que ser también una ciencia más sostenible. En su visita ha aprovechado para excavar en el yacimiento de Galería. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollan, ha realizado hoy una visita institucional a la ciudad de Burgos. El primero en recibirle ha sido el alcalde de la Casa Consistorial. Posteriormente se ha trasladado a la Diputación y a la Delegación de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado incrementar un 30% el presupuesto de licitación para el mercado norte provisional. Desde el equipo de gobierno confían en que alguna empresa por fin se interese por el proyecto y esté adjudicado antes de final de año. 1.224.000 euros es el nuevo presupuesto base de licitación del proyecto del mercado norte provisional. Tras quedar desierto el primer procedimiento, se ha decidido incrementar un 30% el presupuesto para ajustarse a la subida de las materias primas. Estimamos que el proceso de licitación esté culminado y tengamos una empresa antes de que acabe el año, con toda seguridad, el precio está modificado en un porcentaje sustancial, en torno al 30%, de manera que tenemos la certeza de que habrá empresas interesadas en dotar a la ciudad de este mercado provisional. Y motivado por la escasez de materiales, se ha aprobado una prórroga de tres meses, hasta la segunda quincena de octubre, para finalizar las obras de acondicionamiento de la piscina familiar del plantío. Por otro lado, se ha dado luz verde a la revisión de precios del contrato de la hora. Estos contratos que iban referenciados al IPC, como ustedes saben y conocen la inflación en el momento que estamos, pues supone aplicar un 85% de la variación experimentada por el IPC en el periodo marzo 21 a marzo 22, lo que supone un 8,33% de incremento de este contrato en la revisión de precios. Y se ha adjudicado a la empresa Etralux la gestión del tráfico en la ciudad por dos millones y medio de euros y se han aprobado los pliegos para contratar los servicios de conservación de las fuentes ornamentales. Pues más asuntos municipales, el Ayuntamiento de Burgos anima a participar en la elaboración del plan director Smart City, una iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de los burgaleses a través de las tecnologías de la información y la comunicación, la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos son algunos de los objetivos principales. La Concejalía de Modernización Administrativa y Transparencia ha emitido tres formularios destinados a empresas, personal municipal y ciudadanía en general para recabar opiniones. Estas encuestas se podrán completar hasta el 22 de julio. La ausencia de oficinas bancarias y cajeros en los pueblos es uno de los grandes problemas del mundo rural de nuestra comunidad. Casi 300.000 personas en Castilla y León no disponen de estos servicios en su localidad, lo que viene a ser un 12% de la población. Esta cifra está muy por encima de la media del país, que se sitúa en el 1,4%. Somos, por tanto, la comunidad donde más se agudiza este problema y zamora la provincia con peores registros. Lo que tienen que hacer las patronales es diseñar medidas a la carta. Por ejemplo, un minibus que se traslade o, por ejemplo, que se conoce como el cashback, es decir, un acuerdo de una entidad con un comercio, con un bar, con una farmacia, donde pueda ir la gente a sacar efectivo. Pues de un problema a otro, porque la inflación está, ya lo saben, condicionando también las vacaciones de este verano. El sector turístico tenía unas estimaciones que apuntaban a datos históricos, pero ya acusan las consecuencias de la subida de precios. Hay estudios que aseguran que el 30% de los españoles ha cancelado sus vacaciones por este motivo. Trabajaban con esas previsiones. Iba a ser un verano de muchísimas maletas, así que muchos hoteles, ante el aumento de la demanda, subieron los precios. Oye, y además hay inflación, y además se está produciendo una rigidez tremenda en el mercado laboral, y además me suben los costes. Pues voy a subir los precios. Los destinos de costa han disparado las tarifas y eso multiplica también las cancelaciones, sobre todo las que son gratuitas hasta última hora. En el hotel lo que ven es que pim, 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 caen varias, y eso desperta los alarmas. En lugar de irnos a un destino de sol y playa con los precios triplicados, podamos optar por visitar Salamanca, visitar León. Muchas gracias, buen día. Y Castilla y León puede aprovechar la coyuntura. Puede salir reforzada de esta subida de precios del turismo de sol y playa, por ser un turismo interior, ser un turismo próximo a los destinos que visitan. En las agencias aseguran que los que ya tenían las vacaciones cerradas no han dado marcha atrás. Que nos ha pillado cuando ya estábamos muchos con las vacaciones organizadas. Entonces, el año que viene va a ser un factor absolutamente determinante. Algunas voces aseguran que la inflación puede condicionar el turismo aún más de lo que lo hizo el COVID. Atentos a esto, porque la ley de propiedad horizontal que regula los derechos y obligaciones de los vecinos de una comunidad se ha modificado para presionar a los que no pagan, a los morosos. A partir de ahora, los propietarios que no paguen la comunidad podrían quedarse sin acceder, por ejemplo, a la piscina, a las pistas deportivas o al gimnasio. Sin embargo, no se les puede prohibir utilizar el ascensor o tener calefacción central en invierno porque se consideran servicios esenciales. Así es como algunos vecinos podrán disfrutar de su piscina este verano, desde la distancia. Igual es un poco excesivo, ¿no? Pero no me parece mal, si no pagas no usas. Quien tiene derecho tiene obligaciones. Porque hay quien tiene derecho si no tiene obligaciones. La ley de la propiedad horizontal se ha reformado para prohibir que los propietarios morosos tengan acceso al uso y disfrute de algunas zonas comunes como la piscina o las pistas deportivas. La verdad es que ha sido una vieja reclamación por parte de muchos propietarios la posibilidad de privar de algún servicio a los propietarios que no pagan la cuota de comunidad. En ningún caso los vecinos podrán privar a los morosos de servicios esenciales como utilizar el ascensor, acceder a las plazas de garaje o tener calefacción central en invierno. Pues me parece muy bien. Hay que pagar la comunidad. Es que no uso la piscina, así que yo la prohibiría a todos los vecinos. La quitaría de las comunidades que dan problemas. Para no quedarse sin piscina este verano la solución es muy sencilla. La única forma que tendrían de recuperar el acceso es pagando, lógicamente. Con este calor puede resultar muy frustrante ver la piscina desde tu balcón y no poder bañarte en ella. La demora para ser intervenido quirúrgicamente en Castilla y León desciende 10 días con respecto al trimestre pasado. Según los últimos datos, el tiempo de espera medio para ser operado en los hospitales de la comunidad es de 14 días. Traumatología, oftalmología y cirugía general y digestivo son las especialidades que más pacientes acumulan. Cirugía cardíaca y cirugía torácica las que menos. Un joven de 21 años falleció anoche en un accidente de tráfico en la Nacional 120 a la altura de Espinosa del Camino. Otras dos mujeres resultaron heridas en ese siniestro. Por cierto, que cada vez son más los conductores multados por exceso de velocidad. Es la imprudencia que se encuentra detrás de la mayoría de los accidentes de tráfico. Las sanciones pueden superar los 600 euros e ir acompañadas de una retirada de puntos importante en el carnet. Según un estudio donde la aseguradora Línea Directa, la mitad de los encuestados reconoce circular más rápido de lo que marcan los límites. Ahora mismo el 130-140 creo que puede ser una velocidad buena y a veces círculo a esa velocidad. Bueno, sí, 130-140 puede ser en algún momento. Si vas con prisa, pues pisas un poco más. No sé, a lo mejor hay algún adelantamiento 140. Y según publica hoy Diario de Burgos, Adif licitará el proyecto del AVE hasta Vitoria este verano. Debe aprobarlo el Gobierno y se espera que lo haga en las próximas semanas. Por cierto, que el presidente del Ejecutivo finalmente acompañará al Rey en la llegada del AVE a Burgos el próximo 21 de julio. El convoy partirá desde la estación de Chamartín a las 10 y media de la mañana para llegar a la capital burgalesa a las 12 del mediodía. El Burros Club de Fútbol ha completado su portería para el próximo curso con un viejo conocido. Después de rescindir su contrato con el Real Valladolid, José Antonio Caro volverá a defender la portería blanquinegra con un contrato para las dos próximas temporadas. El onubense disputó el curso pasado 14 partidos con la camiseta blanquinegra. Ahora formará parte de la terna de guardametas junto a Dani Barrio y Loek Baida Sile. Ya con los años y la experiencia no sueltas esos titulares de vengo a jugar o aspiro a la titularidad. Aspiro ya por todo lo que me ha pasado en mi carrera, a trabajar día a día al máximo, estar las mayores semanas posibles disponibles en las mejores condiciones para el míster. Y al final esto no es cosa individual ni de un jugador, los equipos son más de una persona. Un sitio con gente buena para trabajar y crecer es un buen club. El club de Miranda se ha cerrado hace apenas unas horas su tercer fichaje para la temporada 22-23. El centrocampista Benat Prados llega desde el Athletic de Bilbao en calidad de cedido. El Navarro de 21 años vivirá en Miranda su primera experiencia en el fútbol profesional y se une a Roberto López y Raúl García de Aro como las únicas novedades de una plantilla a la que le faltan aún muchas incorporaciones. La verdad que los dos tienen un perfil parecido. Hace dos años estaban jugando minutos en primera división. Los dos han pasado por un descenso en el caso de Raúl en una categoría más baja. Los dos son conocedores de la chapa que les he tenido que dar en años anteriores para intentar convencerles y venir aquí. En el caso de Raúl, que lo habéis visto, tiene una planta de élite, un jugador muy coordinado a pesar de su estatura. Ya os he dicho que técnicamente tiene un buen nivel, va bien de cabeza y sobre todo creo que es un jugador en área. Hereda de San Pablo se acerca al objetivo de los 7.000 abonados. Tras el cierre del periodo de renovaciones, el club ha logrado medio millar de nuevas altas en tan solo tres días. La cifra actual de socios se sitúa en los 6.700. El éxito de esta campaña confirma la entrega de la afición al club. Las altas temperaturas se mantienen en la provincia de Burgos y eso propicia los incendios como este que van a ver en Santa Olalla de Bureba, donde la rápida intervención de cinco helicópteros y dos aviones logró controlar el fuego desde una finca de cereal a un bosque de encinas en Monasterio de Rodilla. No ha sido el único porque en el transcurso de la tarde otros dos más. Uno en Arlanzón, pero los efectivos desplazados al lugar se han desviado a Condado de Treviño, concretamente a Albaina. Y otro al sur de la provincia, en la Rivera del Duero, en el término municipal de Valdeande. Valdeande, de momento, se desconoce la extensión afectada. Seguimos y seguiremos hablando de temperaturas elevadas y los científicos como Eduardo Avión nos dan siempre la de referencia, la oficial, medida en el aire y a la sombra. Sin embargo, esa temperatura sube a medida que bajamos al suelo y según como sea la superficie que pisemos, la diferencia es importante. Ola de calor y los termómetros marcan 37 grados en el aire. Pero, ¿qué ocurre si nos fijamos en la temperatura que percibimos desde el suelo? Está muy caliente, está ardiendo. Es que está tremendo. Tengo la planta del pie con calor. Son temperaturas elevadas, pero pueden variar según algunos factores. Encontramos diferencias muy grandes en el suelo según qué tipo de materiales tengamos o incluso también el tipo de coloración. El asfalto absorbe mucho el calor y por eso es fácil que llegue a los 50 grados, mientras que a la sombra es difícil que los supere. En las zonas con hierba también se aprecia la diferencia. Se alcanzan los 40 grados al sol y a la sombra no se sobrepasan los 35. A pesar de esto, las temperaturas son muy altas y provocan graves consecuencias. Las plantas tienen un estrés térmico sometido a estas temperaturas tan elevadas y pueden causar problemas en las cochechas o problemas en el propio deterioro de las plantas. Para lidiar con este calor, sentido común. Buscar las sombras, no salir a pasear en las horas centrales del día e hidratarse bien. Las personas que trabajan en aire libre son las que más sufren los efectos de esta ola de calor. Labores como las de los obreros del campo o los repartidores son algunas donde el riesgo de sufrir algún trastorno provocado por el calor es aún mayor. Para prevenir este estrés térmico es muy importante estar siempre protegido e hidratarse constantemente. Si ya pasamos calor en nuestras casas o en la oficina, imagínense aquellos que trabajan al aire libre. Ahora por la mañana se aguanta, la tarde ya es más fastidiosa. Es un poco duro, sí, porque es un trabajo duro. Es un trabajo de mover mucho peso y a poco que mueves, pues sudas. Intentar adelantar los horarios y organizar el trabajo dependiendo de las temperaturas son algunas de las soluciones para hacer frente a este calor. Empezamos un poquitín antes para acabar un poquito antes. Evitar las zonas de sol a partir de las 10 y media, 11 de la mañana y estar en zona de sombra. Coger primero las zonas de más sol a primera hora para luego ir por las zonas más sombrías. Aunque también protegerse del sol e hidratarse es muy importante para estos trabajadores. Beber un poco de agua, tomar los descansos, los máximos descansos posibles. Mucho agua y ya ves, la visera. Medidas que tendrán que seguir tomando durante un tiempo porque aún queda ola de calor para rato. Mañana viernes continúan las altas temperaturas. Alcanzaremos los 39 grados de máxima y los 17 de mínima. En el norte de Burgos, cielos totalmente despejados con temperaturas en ascenso y Villarcayo alcanzará los 35 grados. En el extremo noreste, Miranda, Debro y Trevillo, los cielos también estarán despejados durante todo el día. Miranda llegará a los 39 grados. En la Bureba brillará el sol y las máximas estarán en torno a los 38 grados. En el Alfoz, la temperatura máxima la encontraremos en Castrojeriz con 39. En la capital y en la cuenca de la Arlanza y de Lodra Pisuerga, las temperaturas girarán en torno a los 38 grados con mínimas de 20. En el sur de la provincia, un día más, cielos nubosos, calor durante el día. Aranda de Duero alcanzará los 39 y registrará mínimas de 20. En la Sierra de la Demanda también encontramos cielos nubosos y máximas de 38. La mínima será de 18 en salas de los infantes. Mucha precaución porque la alerta naranja por altas temperaturas se mantiene hasta el sábado en toda la provincia. Se esperan máximas de 40 grados y mínimas de 20. Les contamos ahora que la Comisión Territorial de Patrimonio de Castilla y León aprueba el nuevo proyecto de iluminación de la Catedral de Burgos. Una nueva propuesta que pretende mejorar la iluminación del monumental edificio a través de una mejora técnica. La reforma, que deberá estar lista para 2023, supondrá un desembolso de 800.000 euros. Y el Festival Internacional de Folclore cerró con éxito su segunda jornada. Salen a escena grupos procedentes de Burgos, Ronda, Guinea-Bissau y Polonia. Tras las actuaciones, los aplausos de los asistentes clausuraron el segundo día del festival. Y la tercera jornada comenzará ahora en apenas media hora y lo podrán seguir cómodamente desde sus casas a partir de las 9 aquí en la 8 de Burgos. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Adiós. Gracias.